Cada momento de mi vida Eso es lo que estamos buscando Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Oh, oh, querida Me vive en peor Me vive en peor Soy un riesgo joven contigo Para la tierra y a mi soledad Sin mujeres somos amigos Y en tu vida no me busco olvidar el mal No te veré No te veré No te veré No te veré El río temblor no, yo voy a estar contigo para seguir, amando. Para ti, madre querida. ¡Muy bien! El precio que sientes por ti, no, 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 yo no me de ti, amando. A ver desde el gusto, con que no es tu luz, mi amor, que ya no. Yo he subido tanto por tu ser, y desde que hasta hoy no soy feliz. No me de ti, no, 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 no. No me de ti, no, 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 no. La soledad estoy viendo yo, la misma soledad de tu ser. No me de ti, no, 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 no. No me de ti, no, 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 no. No me de ti, no, 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 no. No me de ti, no, 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 ¡Mamá! ¡Que me mandas tú! ¡Que me mandas tú! ¡Que me mandas tú! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga a ser el corazón! ¡Decida que serás mi vida! ¡Que nos atribuese usted! ¡Que nos atribuese usted! ¡Disculpe! ¡Que se rompida! ¡Me parezca lo tornamos! ¡Esta es una esfera testina! ¡Que me nace en el corazón! ¡Y de mi corazón me domina! ¡Que usted no hay enamorado! ¡Quiero decirle mil cosas! ¡Llevo hace poquito tiempo! Sin días, estoy con usted ¡Quiero sentir mis cuernos y manos! ¡Y buenos que me aún no! Quiero comprobar que vivo, no quiero oír mi amor Quiero que me desnuda, se trata del agua de Dios divino No hay nada de besos, besos